Yo también ese día me toca juramentarme. Ese día me toca. Porque en la Asamblea Nacional, hay una sola Asamblea Nacional en Venezuela. Hay unos ridículos que dicen que ellos todavía son de la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional de Guaidó, desde Miami, dice que la van a convocar y el viejo gozón y que se va a juramentar González Urrutia ante la Asamblea Nacional de Guaidó en un McDonald's en Panamá o sobre un barco gringo. Mira, con el plan de la 7T.